Música Hola a todos como están? Les saluda Reina de Casi Familia TV Sean bienvenidos una vez más a mi canal y muchas gracias por acompañarme Como ya se aproxima las fiestas patrias Hoy voy a compartir con ustedes una riquísima gelatina mosaico encapsulada tricolor Y es muy fácil la preparación, espero y te animes a prepararlo Para que lo disfrutes con toda la familia en estas fiestas Así que vamos a ver los ingredientes y la preparación de esta deliciosa gelatina Música Como primer paso voy a engrasar los moldes que voy a estar usando Pero ustedes en casa pueden utilizar cualquier recipiente para colocar la gelatina Y voy a estar usando aceite en spray Música Pero ustedes pueden utilizar cualquier aceite de cocina Y vamos a tallarle muy bien el aceite por todo el molde Y vamos a quitar el exceso de aceite Una vez que engrasemos muy bien nuestro molde Lo vamos a llevar al refrigerador o al freezer por unos 10 o 15 minutos Y después voy a estar preparando la gelatina de leche condensada Esta bolsita de gelatina lo voy a preparar en 3 tazas de leche bien caliente Le vamos a retirar una taza de leche para que nuestra gelatina quede más firme Agregamos la gelatina aquí donde tenemos la leche caliente Vamos a mezclarlo muy bien para que no nos quede nada de grumitos Música Y después voy a estar colocando 3 tazas de agua bien caliente en un tazón Música Y luego voy a estar preparando la gelatina de limón Esta bolsita de gelatina lo voy a estar preparando en 3 tazas de agua bien caliente Y le voy a retirar una taza de agua para que mi gelatina quede más firme Voy a estar agregando la gelatina aquí en el agua caliente Música Y luego lo vamos a mezclar muy bien para que no nos quede nada de grumitos Música Ya está lista nuestra gelatina de limón Y de esta misma manera vamos a preparar la gelatina de cereza Ya tengo listos los moldes y voy a estar agregando la gelatina Música Y luego lo estaré llevando al refrigerador a que cuaje por completo por unas 3 o 4 horas Música O también lo podemos preparar de un día para otro Así que vamos a esperar hasta que nuestra gelatina esté lista Y una hora antes de sacar nuestra gelatina que hemos preparado anteriormente Vamos a preparar la gelatina cristalina En esta ocasión voy a estar utilizando esta gelatina Pero si ustedes no la consiguen Abajo de este video en la cajita de información Les voy a dejar el enlace de como preparar gelatina cristalina O gelatina transparente para encapsular otras gelatinas Así que voy a prepararla en 3 tazas de agua Esta bolsita se prepara en 4 tazas de agua Pero lo vamos a preparar en 3 tazas de agua Para que nuestra gelatina quede más firme Voy a estar colocando 2 tazas de agua bien caliente en un tazón Y después voy a agregar la gelatina Vamos a mezclarlo muy bien para que no nos quede nada de grumitos Una vez que esté bien disuelta nuestra gelatina Voy a estar agregando una taza de agua fría Esto nos ayuda a que nuestra gelatina se enfríe mucho más rápido Nuevamente lo mezclamos Y ya tenemos lista nuestra gelatina cristalina Lo vamos a reservar Para que se enfríe un poco más a temperatura ambiente Y después voy a estar engrasando mi molde que voy a estar usando Y lo voy a engrasar con aceite en spray Pero ustedes pueden utilizar cualquier molde Y pueden usar cualquier aceite de cocina que ustedes usen en casa Voy a quitar el exceso de aceite con un pedazo de servilleta Y voy a estar untando muy bien el aceite por todo el molde Y después lo voy a llevar al refrigerador por unos 10 o 15 minutos Ya tengo mi gelatina lista Yo lo dejé toda la noche en el refrigerador Y es momento de cortarlo en cubitos Me voy a estar ayudando de un cuchillo pequeño Y vamos a cortar los cubos medianos No tan pequeños Y con una paletita levantamos los cubitos de gelatina Y ya tenemos lista nuestra gelatina Y de esta misma manera vamos a cortar las otras dos gelatinas Voy a empezar por colocar la gelatina roja por un lado Luego colocamos la gelatina verde Después vamos a colocar gelatina blanca Y luego le vamos a colocar un poco de gelatina transparente Y continuamos colocando más gelatina Ahora que ya se aproximan las fiestas patrias Esta riquísima gelatina queda perfectamente muy bien para festejar En compañía de la familia O de los amigos Y está muy fácil como pueden ver Le voy a colocar el resto de gelatina transparente Y después lo voy a llevar al refrigerador A que cuaje por completo por unas 4 o 6 horas Aquí ya tengo lista mi gelatina Yo lo dejé en el refrigerador toda la noche Y es momento de desmoldarlo Así que viene lo mejor Y me encanta desmoldar mis gelatinas Para ver como nos queda Bueno vamos a desprenderlo de aquí de las orillas Lo vamos a hacer con mucho cuidado Miren ahí le entra aire Y fácilmente se desmolda Y también lo vamos a despegar de aquí del centro Bueno aquí ya lo volteé en la charola Voy a levantar el molde Miren ahí tenemos nuestra gelatina Se ve bien hermosa Y los colores muy bonitos Y esto es todo por hoy Verdad que está muy fácil Y además está súper deliciosa Así que manos a la obra Y a prepararla Y les recuerdo que tengo más recetas Y abajo de este video En la cajita de información Les dejo los enlaces Y muchas gracias por vernos Dios me los bendiga Y hasta la próxima Y les recuerdo Suscribirse a mi canal Y activen la campanita Le marcan todas Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que subo un nuevo video Y listo Y listo